El gobierno de Luis Abinader y otros sectores, tanto nacionales como extranjeros, lanzaron una despiadada campaña para que la comunidad internacional fuera en auxilio de Haití por el asunto de las bandas. Se le pidió a Estados Unidos y se le dijo República Dominicana no está en condiciones de cargar con el peso de los problemas que tiene Haití. Haití es un estado fracasado, colapsado. En Haití no hay seguridad, las bandas controlan el territorio, nadie puso asunto. Una checha, para mandar una tropa de Kenia que finalmente, de esta semana, era que iban. Estados Unidos al paso de Tortuga. Pero resulta que en el día de anoche, oigan lo que tuvo que pasar, en el día de anoche mataron la hija de un legislador norteamericano, del partido republicano, del partido que Donald Trump es candidato, le mataron la hija, el esposo, en una misión, eran misioneros en Haití, igual que otros misioneros, mataron tres las bandas. Y vean esto, ahora está todo alarmado, tuvo que suceder eso para que ellos reaccionen, miren lo que dice aquí ahora. Miren aquí, asesinan en Haití la hija del yerno de un legislador de Estados Unidos. Mirenlo ahí, el yerno, mirenlo ahí, la pareja de esposos que han sido asesinados, mirenlo ahí. Asesinan en Haití a la hija del yerno, un legislador de Estados Unidos que ejercían la misión de misioneros allá. Entonces, miren aquí, Estados Unidos, ahora, Estados Unidos pide rápida intervención en Haití, tras muerte de su misionero. Estados Unidos pide rápida intervención en Haití, tras muerte de su misionero. Tuvo que pasar esto, tuvo que pasar esto, para que Estados Unidos ahora reaccione. Ahora Donald Trump ha quedado loco, eso ha conmocionado a la sociedad norteamericana. Ahora están pidiendo, pero tuvo que suceder esto. Pero se le dijo hace muchísimo tiempo, vayan en auxilio de Haití, las bandas son las que tienen el control. Nadie puso asunto, nadie se dio por aludido. Todo el mundo se hizo de la vista gorda, incluyendo los propios Estados Unidos. Ahora están alarmados porque le han matado tres ciudadanos prestantes. Ahora los intereses tocaron a sectores de poder norteamericanos. Las bandas ciertamente se les fue gatillo, han cometido un error. Eso me recuerda a mí. Y yo lo dije y lo recuerdo como ahora, porque hay cosas que tienen límite. Cuando Pablo Escobar Gaviria, el narcotraficante colombiano que estremeció a Colombia y el mundo por ser el líder del cartel de droga más peligroso, que había matado procuradores, había matado jueces, había matado ministros, había matado figuras de todos los calibres. Y lo estaban buscando, todo el mundo. Pablo Escobar se hizo una cárcel, la catedral para él. Se burló de las autoridades colombianas. ¿Qué resulta? Pablo Escobar cometió un error que ahí se decretó automáticamente su muerte, porque un Estado, por más débil que sea, un Estado tiene la capacidad de reaccionar. Cuando Pablo Escobar decidió matar a uno que iba a ser presidente seguro de Colombia, el doctor Carlos Galán, una figura prestante de la política colombiana, dije yo, cometió el error de su vida, le va a caer el Estado colombiano. Y en efecto, en efecto, ahí ese fue el principio del fin de Pablo Escobar. Este es el principio del fin de la banda saiteana. Tuvo que suceder esto. Tuvieron esas bandas que pasar el límite y matar a esos misioneros para que hoy haya esa reacción que ha mostrado Estados Unidos. Ustedes verán que va a haber un antes y un después de ese crimen que se cometió contra esos misioneros. Porque lo de Haití sencillamente es insoportable, es inaceptable lo de Haití. ¡Vamos!